Tomas clopidrogel, puedes tomar lisina. Sí, el clopidrogel no es un anticoagulante. Es un... Baja el factor plaquetario. Un antiegregante plaquetario, pero no es un anticoagulante. ¿Vale? Entonces, tú que tomas aspirina, tú que tomas clopidrogel, puedes sin problema estar tomando Dormox, magnesio, vitamina D3, enzimas. ¿De acuerdo? Hashtag yo sanó ahora, hashtag yo soy río naranja. Todo lo contrario, urge lo tomes, porque si no puedes correr riesgo a otro infarto. Recuerda, muchos infartos por deficiencia de magnesio. Muchos accidentes cerebrovascular isquémicos por deficiencia de magnesio. No es como te han hecho ver el colesterol, y lo único que hacen es bajarte el colesterol que estaba normal, porque dicen disminuye la placa ateromatosa en el estudio tal, que en realidad es farmacia. Te da una falsa seguridad de no volver a tener otro infarto y vuelve a ocurrir, porque no importa lo que hagas, sino haces lo que importa. Y lo que importa es que magnesio, lisina, vitamina C, lea, aterosclerosis, infarto, accidentes cerebrovascular isquémico, en viveprimal.com. Sigue siendo la primera causa de muerte, el mosaico cardiovascular, dentro del cual el infarto se lleva a la mayor parte. La tercera son las medicinas bien prescritas. ¿Sabías eso? ¿Sí? Las medicinas bien prescritas son la tercera causa de muerte. En realidad, la intervención médica. Cirugías que no tenían por qué haberse hecho, cirugías que se hicieron mal hechas, o todas las nosocomiales, y dentro de las cuales están las medicinas. Si las sacas, son la cuarta causa de muerte. Bien prescritas, no por error. Por eso es tan importante que te empoderes. Tú con calcio, te estás hipercoagulando. Tú que te estás tomando tabletas de calcio. Y fíjate, no importa lo que tomes, si no tomas lo que importa. Sigue tu osteoporosis, sigue tu osteopenia, sigue de mal en peor tu condición, porque no estás haciendo lo correcto. No es calcio, es magnesio. ¿Sí? Lee osteoporosis en viveprimal.com Hashtag, yo soy Río Naranja. Hola.